El tema de los desahucios no ha cambiado mucho en Madrid, ni siquiera no solo en el ayuntamiento, sino a nivel de la Comunidad de Madrid, ha cambiado bastante poco. Realmente las promesas electorales no se han cumplido más que en una especie de justificarse ante la ciudadanía, por ejemplo con aperturas de oficinas de derecho a la vivienda, oficinas de intermediación hipotecaria, que realmente tampoco valen para nada, no resuelven la situación. Imparable, 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 imparable. M.V.S., que es una empresa municipal, pues desahucia lo mínimo, pero desahucia. Pero si que cumplen con la palabra de que no se queda nadie en la calle, ellos van a dirimir siempre esa palabra. No se queda nadie en la calle porque la buscan. Lo que pasa es que es una mala alternativa, que es, no te vas a quedar en la calle, te llevo a un albergue por X días o a un piso de acogida por X días, X días 5 o 10. Entonces eso no es una alternativa, la verdad. Después, bueno, pues se intentan, yo creo que ellos se intentan por medio de la vivienda social, la empresa municipal de la vivienda y suelo, y se conseguirá, o no, nosotros, si no hay solución, de habitualidad, pues entonces recuperamos una casa. Hemos tenido que recuperar pisos de municipales, pisos de propiedad del Ayuntamiento de Madrid, y de hecho hay bastantes viviendas ocupadas de la empresa municipal de la vivienda y suelo, que estamos en trámites de regularización y tal. Quiero decir, pero que estamos en trámites de regularización, que se vienen a negociar como mínimo. Hay algunos casos que realmente se ponen más duros y entonces se llega a intentar el desahucio, pero no es, la verdad es que no es la tónica general. Pues mira, hoy venimos al juzgado de Móstoles, porque hay cuatro compañeros nuestros que por necesidades no tenían casa, han ocupado una casa de un banco, y entonces hoy se les juzga por su pasión. Cuando desalojan una casa y te las quita un banco, tenemos el derecho de ocupar otra casa de un banco. El abogado de la acusación nos ha pedido durante tres meses tres euros, bueno, 180 euros por cada uno, y en mi caso nos ha pedido que mis hijos, mis tres hijos, sean tutelados por la Comunidad de Madrid. ¡Hay niños en la calle y no le importa a nadie! ¡Hay niños en la calle y no le importa a nadie! Realmente la Comunidad de Madrid ha hecho menos que el Ayuntamiento. Ha planteado también un borrador de adjudicación de viviendas por parte de la OBS, que es el antiguo IWIMA, y en varios de los artículos se penaliza estrictamente la ocupación, por ejemplo, dejando fuera a esas familias que son realmente las que necesitan vivienda, las dejan fuera y no pueden hacer una solicitud de vivienda social. También ponen muchas trabas administrativas en cuestiones de empadronamiento y otras circunstancias, que nosotros hemos tratado de hacer alegaciones a ese borrador, pero no nos han atendido. ¿Qué han hecho para solucionar el problema de la vivienda? Bastante poco. Alguna promesa, por ejemplo, de que van a adquirir o van a construir 1.400 viviendas en esta legislatura, cuando las peticiones que tienen de vivienda son 3.000. O sea, ni siquiera en esta legislatura van a poder afrontar las solicitudes de viviendas sociales que tienen. Y por otra parte, pues tampoco tienen capacidad de negociación con las entidades bancarias, con las AREP, para poder solicitarles de alguna manera la cesión de viviendas para ponerlas en alquiler social. ¿Sabéis que la Comunidad de Madrid vendió 3.000 viviendas sociales, que son las que ahora necesita, porque tiene, según ellos, 3.000 solicitudes? El problema es que no aceptan todas las solicitudes, como decíamos antes, ¿no? Tiene 3.000 solicitudes y vendieron 3.000 viviendas a los fondos buitres. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Yo comproba en cuatro años de lucha que llevo que las calles son las que nos dan la razón. Los despachos no, pero las calles nos dan la razón. Y así paramos de saucio para... ¡Muchas cosas! ¡Muchas!